ustedes piensan que homero lleva huevonada pero no acaba mesa banquito parrillera saco de dormir leña herramienta una huevonada homero se quedó corto gas gasolina bombona parada de volman la lora rodando por sí bueno acabamos de ver el primer coyote al lado de nosotros en la parada de desayuno una familia coyotes ya voy para allá ahí está el coyote huevón y vacilo ahí va el otro valen comiendo diablito renacuajos este quita nuevete bueno esto abre de las 8 hasta las 4 y está para caminar de todos esos animales nada más vimos el coyote por el momento bueno what else bunny what else lizard y es muy bien what else reindeer yes mini valentina quintero aquí manejando por el lago no sé qué coño cuando se funciona este lago di hola hello hello bueno viene gente te aguantas los coyotes indian reservation santa isabel viste que te saludaron aquí están los jocotillos floreados todas esas florecitas rojas no me había tocado verlas nunca muy muy malas venimos a 55 millitas y esto es una ruta interminablemente larga 55 millas una huevonada buena en estudiantes la huevonada que se te ocurren a ti este perro que sale de una bola en la arena una huevonada una huevonada pasada vas a estar comiendo arena todo el fin de semana hay una lomita ahorita vamos a ver maria fernanda perfecto no no es la blanca ya la voy a grabar mierda tobogán viste bueno jonathan ruedas huevo y me vas a reír huevo tu con chancleta no joda dale dale que te estoy grabando yo creo que mejor que no me ve están quedando en el pão Estamos aquí La gasolina Vamos, acelera sin piedad Mira esa recta interminable Homero se nos fue para el coño Una huevona que está en la cima de la subida Caballitos Mira los caballos aquí 499, 529, 558, 559 Alimentando a las bestias Y la mata de Ocotillo en flor Agua en el desierto Valentina está recalentada Águila La casa del zorro Bienvenidos a Anza Borrego State Park Ahí tenemos un tornado a la derecha Mierda, que bolas Vamos a ver, vamos a ver Y la naturaleza Bienvenidos a Anza Borrego State Park No, porra No, porra San municipalities